Se da la partida de la sexta del programa clásico Flor de Loto. Va saliendo por dentro Park en busca de la punta. En el segundo lugar se ubica Totomambo, tercero Iluminato. En el cuarto lugar Señor Estrellita, luego Islero. Así recorren los primeros 200 metros con Park en la punta. Lleva medio cuerpo de ventaja, segundo Iluminato. A tres cuerpos tercero Totomambo, luego Señor Estrellita e Islero. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros, Iluminato por fuera, un pescuezo. Segundo Park, tercero Totomambo, luego Señor Estrellita e Islero. Van llegando a los últimos 300 metros, Iluminato por fuera en punta. Lleva un cuerpo de ventaja, segundo Park. Tercero por fuera Señor Estrellita. En los últimos 150, Iluminato en punta. Lleva dos cuerpos de ventaja, segundo Totomambo, Islero por dentro. En los últimos 50, Iluminato adelante. Delante, Iluminato un pescuezo, segundo Islero y llegaron. Iluminato con Islero, luego Totomambo. A continuación remata Park. De colera Señora Estrellita. Fotografía en la sexta del programa. Entre el número 6, Iluminato con la monta del jinete Martín Chuan. Y el número 4, Islero con la monta del jinete Renzo Rojas. Llegada de fotografía. Eluminato con la monta del jinete Martín Chuan. Los kannons точistas. Llegada de fotografía. El cruzamientooten. El cruzamiento. Cá praising Light Terra.